... Las fiestas son un día de desconectar, de unas semanas de que podemos hacer, de lo que cabe, cosas diferentes, de que no podemos hacer durante todo el año, es más sencillo que eso. A ver, cada municipio tiene sus fiestas arraigadas a un estilo de vida o a unas tradiciones peculiares. Lo único que aquí intentamos diversificar con toda la gente que nos viene a visitar o los mismos residentes. ¿Cómo se viven? Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista muy cansadas. Pero a ver, también muy satisfactorias porque sabes que están haciendo, dando un servicio y trabajando para el pueblo. Se desarrolla con un esfuerzo de mucha gente, sobre todo en la comisión, que llevan mucho tiempo trabajando. Yo, como hemos entrado en esta legislatura, ellos ya llevan trabajando casi un año, y apoyándolos en todo lo que sea, y apoyándoles en todo, y aportando lo que podamos, y ya está. Pues con muchas ganas y mucha ilusión, ya que este año es diferente para nosotros como lo vimos los años anteriores, ya que somos las reinas de este año, y nos hace mucho orgullo representar a nuestro querido pueblo Galaceite. Pues para mí es un orgullo, porque desde pequeñita, que esto nos hace mucha ilusión a todas, y que cuando llegan los 18 años, todas pensamos en que vamos a hacer de reinas o de damas, y que nunca se olvida, y es una vez en la vida, y es que es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí el chupinazo, un día de mucho jaleo, la verdad, un día de mucho jaleo, pero por lo demás muy satisfactorio, porque ves todo el pueblo lleno de gente, y ves mucha alegría, y ves todos que se lo pasan muy bien. Hombre, todo el mundo que tiene raíces aquí o familiares siempre viene en fiestas, nos reunimos todos, estamos todo el pueblo, está todo lleno de gente, y además muchísimos turistas se animan porque saben que las fiestas merecen la pena. Pues podéis ver risas, podéis ver diversión, podéis ver alguna que otra borrachera, y sobre todo eso pasa, que aquí nos lo sabemos pasar bien, y en todas las fiestas nos lo vais a ver disfrutar. Siempre la gente intenta combinar lo que son sus vacaciones con las fiestas patronales, entonces siempre intentamos acoger al máximo de gente posible, sea residentes, no residentes, turistas, y estamos abiertos los brazos a que disfruten de las fiestas de Calacite. Calacite Cifras Ayer lo que fue la presentación de las damas y reinas estuvo muy bien y luego por lo que nos queda, hoy el chupinazo, esta tarde las carrozas, el último día las vaquillas, pero todos los días tienen algo en especial. Si no es por una cosa o por otra, todos los días tienen algo en especial. Este pueblo es maravilloso, la gente que hay es increíble, hay siempre un buen ambiente, así que yo diría que la gente. Los vecinos empiezan a tirar agua con las mangueras y luego todo el mundo se llena de ponche, bebe ponche, rompemos las camisetas y damos una vuelta por el pueblo y ya todo el mundo termina súper cansado, pero es que es algo que todo el mundo dice que es lo mejor de las fiestas y yo lo corroboro porque es verdad. Somos una localidad con mucha hospitalidad y acogemos a todo quien quiera venir a disfrutar de nuestro pueblo y a vivir las fiestas con nosotros todo lo bien que se pueda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!